El propósito de este video es trabajar con la herramienta de simetría circular en el espacio de trabajo de escultura. Para esta ocasión voy a trabajar con la herramienta o la forma cilíndrica, marco un espacio de trabajo, marco el centro, doy un poco más de altura, agrego segmento y tenemos nuestra forma lista. Ahora, para trabajar sobre la herramienta simetría radial o circular, marcamos el segundo icono que aparece acá, marco una cara y aparecen 8, 4 y 2. Entonces, estos números marcan la cantidad de simetrías que yo podría tener sobre esta pieza cilíndrica. Por ejemplo, si marco 4, ahí se ven 4 líneas. Si marco 8, pasa lo mismo y 2 pasa lo mismo. Vamos a trabajar con 4. Entonces, si yo marco una cara, ahí se pueden ver que aparecen las 3 restantes. Sobre esta cara, podría trabajar con el modificador que ya conocemos, pero en este caso, el vector, o sea, la flecha, si yo lo ubico de una forma o vista superior, está, diría, en una dirección que no está centrada con respecto al área de nuestra figura. Ahora, para ello ocupamos la herramienta de vista local. Entonces, ahora el vector está justo al centro y está en la dirección correcta. Entonces, si yo marco la dirección, obviamente que también la afecta a las otras caras. Ejemplo, si yo marco ahora esa sección de cara, yo ocupo la herramienta de extruir. Van a aparecer unos brazos acá y afecta también a las otras caras. Entonces, veamos otro ejemplo sobre esa cara. Extruir. Ahora, la extrusión es afectada a través del manipulador. Que si yo aumento la cantidad de segmentos, la forma se va ortogonalizando a través de su superficie. Pero al mismo tiempo, queda más pesada al momento de guardar el archivo. Por ejemplo, en esa cara, modifico y desplazo. Entonces, esta herramienta, que es bastante dúctil, los puede servir para generar formas bastante orgánicas en un ambiente de trabajo bastante amigable, que es Fusion 360. Por ejemplo, si yo marco una arista, que en este caso es un arco de circunferencia, yo lo muevo. También es afectado por esta herramienta de simetría radial. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.